Asun tiene reservado un coto de caza mayor y la veda está abierta. Tienen muchas ganas de comer ciervo, ya que lo consideran un manjar. Además, a los tres les gusta el campo y la caza. Por la época del año, no está permitida la caza menor. En la zona hay muchos conejos. Asun es una experimentada cazadora de caza menor. Los tres deciden que han de salir a cazar y se pertrechan de una escopeta y de un rifle para poder utilizar el más adecuado según se presente el día. ¿Quién soy yo? Soy el mito de la burla, de la sátira. He sido expulsado del Olimpo porque nadie me soporta. Me paseo por el bosque y me río de las gentes que viven la moda incluso en los espacios libres donde la naturaleza está más y mejor vestida. Pero mira, ahí veo tres amigos que salen de esa casa. Uy, no parece que vengan de paseo. Mejor me retiro a observarles, a ver qué hacen. Hace un día estupendo. Creo que hemos tenido suerte con el día. Apetece salir. ¿Están preparados los ojeadores? Pues claro, hombre. ¿Cómo íbamos a venir sin tener preparados todos los detalles? Llevamos persiguiendo tres días la pieza, la Guardia Civil está avisada, tenemos las autorizaciones, preparadas todas las armas, las municiones y con muchas ganas de caminar. Bueno, sin duda. Ya sabéis que desde antiguo la colaboración ha sido la base de toda actividad humana útil, sea por la experiencia, sea por el arte o bien por los beneficios. Y esta vez tendremos una buena pieza porque nos acompaña un buen equipo. Vamos hacia el norte. ¿Veis aquel soto allí sobre la colina? Allí, allí donde el bosque se aclara. Ahí se ve la sombra del ciervo. ¿Cómo corre? Corre a toda velocidad. Además, con este ejemplar podíamos hacer una comida en el pueblo estupenda y muy rica y la carne sobrante, pues nos la despiezan y nos la llevamos para nuestra casa. Ah, eso sí, mucho cuidado. No hay que hacer ningún ruido. Apagar todos los móviles y todo el máximo silencio. No converséis ni digáis nada. El único ruido que hay, que sea la carretera, los pájaros, un ruido natural, no nuestro, porque espantaríamos a la pieza. Bueno, habrá que avisar a todos para que lo sigan. Es muy difícil capturar un ciervo. Es necesario la colaboración de todos. Es necesario que nos pasemos el día entero recorriendo el coto. Pero vale la pena intentarlo. Aunque las posibilidades de conseguirlo son mínimas. Es necesario que todos confiemos en lo que los demás hacen. Bueno, ya lo sé. Si no se nos da bien, yo puedo cazar unos cuantos conejos que lleguen a asomarse por mi puesto. ¿Cómo no? Y si llegamos con las manos vacías y los perros hambrientos, al menos que me sirvan esos conejos para entrenar al perro que está perdiendo el olfato después de tanto paseo por la ciudad. Jeje, ya sabía yo. Mucha moda de caza, mucha escopeta, pero cada cual a su negocio. ¿Qué te importa nada a nadie? Hay que ver cómo os ponéis con la mínima. Tenemos que estar tranquilos, ponderar las ventajas y los inconvenientes de una y de otra alternativa. No quiero ninguna broma. Ha sido muy difícil organizar todo para conseguir el coto, el permiso, la gente y todo. Ahora que lo tenemos, no lo vamos a dejar perder. El éxito depende de todos y de la colaboración entre todos. Bueno, podremos buscar una solución intermedia porque perder una ocasión de una caldereta de conejo o de algún bichejo que salga por ahí. Y lo bien que sienta, además, porque ya le dije yo al cocinero que trajera ajos, verbena, tomillo y indilla. Pues yo no creo que sea necesario. No disfrutamos tan bien de la comida. El buen pan del pueblo con unos huevos, una pitanza y un buen vino. Hombre, sin duda con la carne del ciervo va a ser mucho mejor. Aunque si nos ponemos exquisitos habría que ver si al menos tiramos con la conciencia de preservar la supervivencia del rebaño. Hay que tener responsabilidad y no matar por capricho. Porque tú ya tienes un ciervo que te cobraste hace un par de años, ¿no es así, Francisco? Pero hay que aprovechar los recursos del coto y la licencia de este año, que para eso la hemos pagado. La gente del pueblo, de este coto, tiene muchas esperanzas puestas en la caza. Esta es una actividad que promueve la defensa del medio ambiente también. Valiente hipocresía con el medio ambiente. Cuando el hombre lleva armas, ¿cómo se siente de importante incluso para opinar? Claro que, como dice un amigo mío, es verdad que la caza altera la vida de las aves en libertad, pero también les vamos a dejar aquí bastante carroña para que se alimenten. Ya, ya. Pero nosotros lo que nos interesa es colocarnos en nuestros puestos. Es que si no se nos escapa la pieza. Bueno, vamos a ver la teoría retórica. En la teoría retórica comenzamos con la revisión de las llamadas sedes argumentales para poder llegar a confeccionar los argumentos. ¿Cómo vamos a acudir a las sedes argumentales? Pues bueno, vamos a ver cuál es el mundo de la definición en los conceptos. Después vamos a ver si podemos sacar un argumento de la cantidad, ese más, ese menos, eso divisible, unitario. La cualidad también es bastante interesante porque podemos acudir a la cualidad para conseguir qué es lo que nosotros debemos argumentar sobre lo que es irremediable, irrepetible, indiscutible, exclusivo. Se utiliza mucho en la publicidad, como sabéis. Después, se puede plantear un argumento por el orden, la superioridad de lo anterior, de lo posterior, el primero que llegó, el segundo que llegó, la esencia, lo que una cosa es en sí. En este caso, las actitudes que cada uno de los personajes de la escena que os hemos representado representa en sí, que es la caza. Hemos visto en el lugar de la definición, los conceptos, pues aquí la esencia es una de las argumentaciones posibles, argumentar frente a la esencia. Después, la existencia, lo actual, lo real, lo posible, lo duradero, lo habitual, es que es lo normal. Ese tipo de argumentaciones son las argumentaciones de la existencia. Finalmente, tenemos que tener en cuenta la persona, la categoría de la persona, la dignidad, el mérito, la autonomía, la originalidad de la persona en sí, que puede aplicarse también a la escena que hemos representado. Además, cada una de estas sedes argumentales puede suscitar o sugerir argumentos por el tiempo, la causa, el lugar, el modo. De acuerdo con esto, he planteado dos ejercicios posibles de la parte retórica, que son el ejercicio de proponer argumentos para defender la decisión de realizar una actividad colaborativa, que sería la de la caza del ciervo, o para defender la decisión de cazar conejos, con un esfuerzo o con un beneficio parcial. Hay que plantearlo y cada uno, cada uno de vosotros podrá elegir alguna de las sedes argumentales o combinar varias de ellas para obtener argumentos retóricos. Además, hay que analizar cómo justifican los personajes del diálogo sus propias acciones y observar si os parece que tienen argumentos o no. Hemos visto el vídeo de los tres amigos. A continuación, vamos a realizar unos supuestos prácticos. Me corresponde la parte jurídica. Por lo tanto, vamos a hacer lo primero el planteamiento jurídico. Sobre la situación de hecho que hemos expuesto anteriormente, necesito que me hagan una situación jurídica comentada. Por ejemplo, partan primero de la situación geográfica, normativa europea. Estamos en España. ¿Qué leyes tenemos en España? Y luego nos encontramos en la comunidad de Castilla y León, la comunidad autónoma de Castilla y León. Para ello, necesito que me comenten, dada esa regulación, tres supuestos. El primero, sobre lo que hablamos, ¿sería posible cazar conejo o ciervo indistintamente? Legalmente hagan ese comentario. A continuación, en el caso de que se usasen perros, ¿cómo sería? Estaríamos dentro de los mismos tipos de caza, cambiaríamos, comentenlo jurídicamente. Y la tercera sería que los amigos discuten y en esa discusión no se ponen de acuerdo con cazar un ciervo para quién es la pieza del ciervo. Si para el que le hirió la bala fue con herida de muerte, si para el que lo capturó o para el que participó y no le disparó al ciervo. Hagan su comentario respecto a quién se atribuiría y cómo esa propiedad. Y luego les hago solamente como comentario que revisen, echen un vistazo, a la página en la que es registro de cotos de Castilla y León. Y hagan un breve comentario de unas, no llegue a cien palabras, sobre la titularidad de los cotos, el arrendamiento. Coméntenme un poco esa titularidad, esas figuras civiles con las que ustedes se van a encontrar. El interés de todos no es el interés de cada uno. Incluso en ocasiones puede llegar a ser opuesto o lo contrario. La situación de la caza del ciervo es lo que hoy llamamos un juego. Es una situación propuesta o imaginada por Rousseau en el siglo XVIII, en su estudio sobre la desigualdad de los hombres, en el cual, por una parte, si todos colaboran en la caza del ciervo, entonces es la única manera de cazarlo y, por tanto, lo más racional es colaborar. Pero, por otra parte, los distintos cazadores tienen distintas capacidades, distintos intereses, distintas motivaciones, por lo que hace que sea un verdadero riesgo el confiar en lo que hagan todos los demás, ya que pueden ganar de no colaborar y de cazar el conejo en lugar del ciervo, los que pueden o los que sepan. De manera que el juego tiene dos equilibrios, por una parte un equilibrio es colaborar y un segundo equilibrio es no colaborar y actuar, si se quiere, de manera más egoísta o más interesada. En cualquier caso, si colaboras, debes de asumir el riesgo de que los demás fallen o no fallen. Bien, esta situación, este especie de dilema que lo veis reflejado en la tabla, en la pantalla, se corresponde con una distinción lógica entre dos tipos de cuantificadores. Por una parte, el cuantificador todos, si todos colaboran, entonces todos pueden, efectivamente, comer carne de ciervo y mayor cantidad que si es de conejo, pero el cuantificador todos no nos asegura que no cada uno particular que colabore vaya a tener éxito. De manera que en los ejercicios adjuntos que también están ahí en la pantalla, veréis la diferencia entre el cuantificador todos y el cuantificador cada uno, las diferencias de tipo lógico en el sentido de que solamente, o sea, es posible que todos colaboren, pero eso no implica que cada uno lo haga. Por ejemplo, si yo colaboro, no tengo ninguna seguridad de comerciar, dado que los demás pueden fallar. Por eso hay una diferencia importante, tanto de tipo estratégico como de tipo lógico, entre una situación y la otra. Observar que esta diferencia no es una diferencia exactamente moral ni exactamente psicológica, sino una diferencia de tipo estratégico o de racionalidad. No. 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 No.